Hola, pueblas, un poema de Lucio Grifoix, Happy Help. ¿Cuáles épocas nos querrán más? Esas en las que estamos acurcados y todos blanco, blanco e intenso. Pero ese gatito, lico, lico, niso, granizo, dulcero, deja al viento. Oh, arroró, oh, arroró, oh, arrorá. ¿Cuáles, cuáles, giant, hacen a mi ventura? El gigante sacará al sentimiento durmiente. Pasará, pasará la fanfarria y quedará aplaudiendo sus psss en las calvas de los muchachines enjaulados en la ciudad de las pelucas. Gulli, larri, mau, disfruten.